Está otra vez en medio de un... desde el Malaysia Airlines este avión que se perdió hasta la fecha. Yo veo aquí otra vez un velo de misterio en este vuelo de German Wings que cae de una manera hasta este momento inexplicable allá en el monte Estrop, en los Alpes franceses. Se identifica en este vuelo por lo menos a tres mexicanos, dos mujeres y un hombre, Daniela Ayón, Dora Isela Salas Vázquez y Carle Milla Mazanas, un mexicano por naturalización ya que está casado con una mexicana, él es catalán, era catalán, casado con una mexicana y esto le da inmediatamente la opción de la mexicanidad. Versiones de prensa identificaron como mexicanos a dos empleados españoles de la empresa alimentaria Exhibitions, Ana Cantos y Víctor Pascual Vidal. Luego que la firma mexicana E. J. Krause expresó sus condolencias por la muerte de estos colaboradores, asumiendo que eran mexicanos, no lo eran, eran españoles, de toda suerte es parte de la lista de personas que pudieran, de alguna forma directa, estar involucradas, imbuidas en lo que es nuestra mexicanidad. Y desde aquí lo señalo. Daniela Ayón era una maestra de yoga, originaria de Tampico, aficionada a los viajes constantes por el mundo, una mujer extraordinaria que fue incluso llevada al aeropuerto en Barcelona por algunos amigos, familiares que confirmaron que tomó este vuelo fatídico, incluso por internet hay una fotografía en donde está ella exhibiendo su pase de abordar para este maladado vuelo. La Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país no ha confirmado la identidad de los conacionales fallecidos hasta no tener primero la identificación oficial y el parte oficial del gobierno francés. Informó la Secretaría que desde que tuvo conocimiento del accidente, el consulado en Barcelona se puso en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, así como con una cosa que se llama Célula de Crisis de Asuntos Internacionales Extranjeros de Francia para dar seguimiento a los operativos de rescate y con ello a la penuriosa, compleja identificación de los cuerpos. El personal consular se puso a disposición de familiares mexicanos que pudieran estar entre las víctimas de este percance. La mayoría de los 144 pasajeros, ya los tripulantes son alemanes, pero la mayoría de los pasajeros eran alemanes, 67 eran alemanes, había 42 españoles, aunque también se sabe que había un hombre originario de Israel, había un holandés, australianos, no cuantificados todavía, japoneses igual, y dos colombianos. Las labores de rescate fueron interrumpidas cuando cayó la noche para reiniciarlas en las primeras horas del ALBA, ya europea, aunque el mal tiempo amenazaba con hacer vuelos parciales de helicóptero y algunas actividades incluso hasta suspenderlas. El presidente de Francia, François Hollande, la canciller de Alemania, Angela Merkel, el jefe de gobierno español, aquí estamos viendo parte de este monte Strop, allá en los Alpes franceses, a una altura de 2.800 metros sobre el nivel del mar, que es la altura registrada de este monte Strop. Al principio de los Alpes franceses es en donde se da este golpazo, el avión Mariano Rajoy también estaba entre los jefes de estado que fueron al lugar para realizar un sobrevuelo alrededor de lo que ya ha sido calificada como una tragedia. La aerolínea German Wings se vio obligada a suspender 30 vuelos debido a que algunos pilotos y asistentes de vuelo dijeron que no pretendían, no pensaban llevar a cabo ningún tipo de vuelo hasta que primero no hubiera una explicación contundente de el porqué, cuáles habían sido las causas del accidente de este vuelo 4U9525 de German Wings entre Barcelona y Düsseldorf. España declara ...de luto y este mediodía el país se va a paralizar con un minuto de silencio y esto para tratar de rememorar a lo que ha sido este lamentabilísimo accidente. Cuando el aparato este Airbus A320 despega de Barcelona llega a tomar altura de crucero, le voy a dar las alturas en metros para que nos entendamos. Llega a 10.500 metros de altura, unos 35 mil, 36 mil pies y ahí toma su vuelo de altura. Llega un momento en el que empieza a descender de manera inexplicable y baja, 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 pero no hay comunicación con la torre de control de ninguno de los centros del vuelo que van siguiendo el curso del plan de vuelo establecido por este 9525, este vuelo 4U9525. El aparato empieza a perder altura y no hay comunicación, ni de la nave al control, ni del control a la nave, hasta que llega un momento en el que el control le pide al aparato que no pierda tanta altura porque ya está empezando esta a ser alarmante y le advierten, ¿vas a chocar? El aparato de 10.500 metros baja, 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 baja y en un periodo cortísimo de 8 minutos pierde altura hasta llegar a los 2.800 metros de altura. Imagínense ustedes de lo que estamos hablando. ¿Qué pudo haber sucedido? Bueno, hay varias teorías. Una, que el aparato se despresuriza y en el momento en que esto sucede viene una asfixia generalizada en el avión, lo que trajo como resultado el silencio. Esto pudo haber sido, sí, hay una, recuerdo un vuelo de un Lear Jet en donde un aparato se despresuriza y la gente adentro se congela, de un golfista norteamericano hace, ¿qué sería Jorge? Como cuatro años, ¿no? De ese vuelo del que estoy haciendo alusión. ¿Puede un aparato de esta naturaleza despresurizarse? Sí, viene herméticamente sellado y en el momento en que se despresuriza viene una estabilización con las atmósferas que hay allá arriba, enorme frío y trae como consecuencia el que pudiera haber falta de oxígeno y esto pues para todos arriba, ¿no? A bordo. No hubo comunicación. Otra de las posibles teorías es que pudo haber se presentado un acto terrorista en el que se meten a la cabina y neutralizan a los pilotos o lo silencian y fuerzan al avión a que baje de los 10 mil 500 metros a los 2 mil 800. ¿Qué pudo haber sucedido? Neutralizar a los pilotos puede ser cualquier cosa, desde obligarlos al silencio hasta eliminarlos, pero ya se analiza una caja negra encontrada en el monte Strop que por cierto se encuentra, se reporta como dañada, muy dañada. Imaginen ustedes el impacto, estamos hablando de si va a velocidad de crucero y cayendo, la velocidad pudo haber sido de por lo menos un match, o sea de mil kilómetros por hora y esto es este, imagínense ustedes esto y después viene el golpazo en contra del monte, la caja negra pudo haber resultado muy dañada, aunque entiendo que están diseñadas para ello. Se harán los análisis, ¿qué puede haber en la caja negra? Tal vez el registro de algo que en voces identifique lo que pudo haber sido a causa del accidente, pero hasta este momento hay una, no hay explicación, esta es la tragedia civil más importante que se recuerda en términos de número en Europa en mucho tiempo y 150 muertos entre los 144 pasajeros y los 6 tripulantes nos marcan esta enorme, ya insisto calificada como tragedia. Se descarta en algunos medios que pudiera esto haber sido el reflejo de un atentado, pero hay algunas condiciones. Hace poco tuvimos otro atentado del fundamentalismo en la propia Francia, con el Je suis Charlie, de este atentado a la redacción de Charlie Hebdo en París. Este golpe viene, sí de un vuelo de España, sí va hacia Düsseldorf en Alemania, pero se impacta otra vez en territorio francés. Son las especulaciones que se dan alrededor de este accidente. No hay una claridad, tendrán que primero revelarse o por lo menos desvelarse algunos de los conflictos que pudieron haber llevado hasta este final trágico a el vuelo 4U9525 de German Wings. La caja negra va a decir muchas cosas, el análisis se estará haciendo en lo que usted y yo estamos platicando y más adelante habrá seguramente un desenlace. Por lo pronto, la caída de este avión es inexplicable. Es un velo de misterio el que lo envuelve y estaremos esperando a que haya algo que revele más datos de este vuelo comercial que tiene hoy enlutado al mundo. Imaginen ustedes la circunstancia. 150 personas que van a bordo de un avión y que en qué momento perdieron, se nota cuando se pierde la altura. ¿Se pudo haber captado alguna confusión? Por supuesto. O si es la primera de las teorías en donde hubo una despresurización, entonces con ese silencio le puedo decir que esta tripulación y estos pasajeros pudieron haber llegado a la cita de la tragedia sin haberlo siquiera advertido. Lamento mucho la muerte de todos, como todos la lamentamos. La muerte de dos bebés, por ejemplo. La muerte de muchos muchachos preparatorianos que venían en el avión jovencitos. La muerte de nuestros mexicanos y algunos que susceptibles también podrían haberlos sido en su mexicanidad. La muerte de todos y de un vuelo comercial en el que todo esto deriva en una tragedia espantosa. Cuando vemos los desechos allá en el monte Estrop, podemos entender la desesperación de los rescatistas, las condiciones de recuperación de los cadáveres, las condiciones de recuperación de evidencias para llegar a conclusiones son muy complejas. Se necesitan grupos de alpinistas especializados, grupos de helicópteros. Es todo un operativo de este grupo especial de impacto, de alto impacto del gobierno francés y hasta ahora toda la atención en Europa se centra en este vuelo maladado de German Wings, esta filial de Lufthansa. Los funcionarios de Lufthansa se encuentran confundidos y las explicaciones poco a poco se empezarán a derivar. Hasta aquí las cosas, esta tragedia, esta lamentable tragedia, es algo que le debemos de reportar aquí en nuestro programa y silencio por ellos, nuestra más profunda pena y luto y con esto otra vez la aviación comercial se ve en ello, también enlutada. Vamos a hacer un corte amigos en la República Mexicana. ¿Algún comentario, Enrique? A ver, échamelos. Miguel Ángel. Ah, bueno, muchos comentarios tienen que ver con, si quieren, lo vemos luego, ¿no? Sí, ahorita lo vemos. Tiene que ver con la convocatoria que hemos hecho en ferris.com.mx para votar por pluninominales. Empezamos por Carmen Salinas y ya le cuento después de esta breve pausa algunos comentarios de ella y de ustedes sobre esta mujer que seguro será diputada en la Cámara en México. Hacemos un corte y regreso. El dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, pide al INE que gestione la reprogramación del Partido Amistoso en las elecciones de México y Brasil, previsto para el próximo 7 de junio, pues el evento, dice, podría terminar el abstencionismo el día de la jornada electoral. También Andrés Manuel López Obrador pide cambiar de fecha este encuentro.